¡Mando! ¡Acción! ¿Qué haces, Laura? ¿Está bien? Esta fiesta parece que están todos los tipos con los que salí Quizás por eso hay tanta gente Joder ¿Qué estás haciendo acá? ¿Te invito a Marcos? No, vi que publicé una foto en Instagram, ahí de fondo Y... vine, te quiero hablar Ahorrate la saliva, no te voy a acompañar a la iglesia Fue una pelotudez eso, no estoy yendo más Me di cuenta que era un vacío que quería llenar Lo había dejado vos Este... no estoy tomando más, estoy sobrio Bien, por vos Chao Espera, quiero que hagamos este amor, sobrio Vos me estás diciendo que estás sobrio ¿No ves que seguís siendo un pelotudo? Te amo y te extraño Estoy haciendo esto con nosotros, luego por vos ¿Por mí? Ni siquiera me conocés Vos querés acostarte conmigo y después irte a la casa de tu mamá Corto Estoy grabando Acción ¿Qué estás haciendo? ¿Te invito a Marcos? No, vi que publicó una foto en Instagram, te di de fondo y... Corta, vamos de vuelta Acción Hola La puta madre ¿Vos acá? Me parece que en esta fiesta están todos los tipos con los que salimos Quizás por eso hay tanta gente Me lo estoy jodiendo ¿Qué estás haciendo para que te invito a Marcos? No, vi que publicó una foto en Instagram, te di de fondo y... quise venir a hablarte ¿Ahorrarte la salida y no ves cómo es la iglesia? Una budez eso, ya no voy más a la iglesia, me di cuenta que era un vacío que quería llenar Un vacío que había dejado vos Mirá, estoy solo, sobrio hace un tiempo, no me estoy tomando Qué bueno, bien por vos Quiero que hagamos el amor, sobrios Vos me estás diciendo que estás sobrio Vos seguís siendo un pelotudo Te amo y te extraño un montón Todo lo que estoy haciendo con nosotros es por vos ¿Por mí? Vos no me conocés Lo único que querés es acostarte conmigo y después irte a la casa conmigo Corto Acción ¿Qué haces ya vos? Una puta madre Vos acá En esta fiesta me parece que están todos los tipos con los que salimos Quizás por eso hay tanta gente, ¿no? Te jodí en el vestido ¿Qué estás haciendo acá? ¿Te invito a Marcos? Vi que publicé una fotonista ante el fondo y quise venir acá Ahorrate Ahorrate la saliva, no voy a ir como está la iglesia Pero la iglesia es una boludez Me di cuenta que no hay ningún tema con Dios Estaba tratando de llenar un vacío que dejaste Ay, cual Dejé de tomar salés, estoy sobrio Bueno, bien por vos Esperá, quiero que hagamos el amor, sobrios Vos me estás diciendo que estás sobrio Seguís siendo un pelotudo Te amo y te extraño A gusto por nosotros, a gusto por vos Por mí, ni siquiera me conocés Vos lo que querés es acostarte conmigo Y después irte a la casa de tu mamá Corte Regrabando Acción ¿Qué haces, Yao? Puta madre, vos acá En esta fiesta parece que están todos los tipos con los que salí Quizás por eso y tanta gente Te jodiendo ¿Qué estás haciendo acá? Te invito a Marcos No, vi que publicé una foto en Instagram Te vi de fondo Y bueno, quise venir al arte Agarrate a la saliva, no veo como salí de la iglesia Es que no estoy yendo más sin iglesia Me di cuenta que era una pelotudez y que el tema no era con Dios Sino que intentaba llenar un vacío que dejaste vos Bueno Estoy sobrio, hace bastante que no estamos allá Qué bueno, bien por vos Quiero que hagamos el amor, sobrios Vos me estás diciendo que estás sobrio Vos me estás diciendo que estás sobrio Lleguís siendo un pelotudo Te amo y te extraño Hago esto con nosotros Lo hago por vos Por mí Ni siquiera me conoces Vos lo que querés es acostarte conmigo e irte a la casa de tu mamá Vamos a romper